El plenario departamental del Frente Amplio aún no acordó una lista común de suplentes para los candidatos frenteamplistas a la comuna de Montevideo. El primer suplente, el que me va a suplir a mí en la primera línea, yo ya lo definí, va a ser el sociólogo Gustavo Leal, creo que es un compañero de mucho peso que ha hecho gestión en el gobierno, pero además tiene un premio de la Facultad de Arquitectura, el premio de Vilamajó, sobre un estudio sociológico de la ciudad de Montevideo y ese es un puntal enorme para partir en una nueva legislatura. Y he oído por ahí que Daniel va a poner a Ledy Curuché, no sé a quién va a poner Virginia, los primeros lugares. Lo que estamos acordando es cómo combinamos los otros tres lugares. Topolansky dijo que el tema suplentes se resolverá en los próximos días. Más allá de que son contrincantes los tres, va a haber una propuesta en común, están trabajando en conjunto. Hay un programa que se está terminando de afinar en su redacción, que es el que hizo el Frente Amplio y ese es el programa común. Sobre eso habrá énfasis porque somos los tres bien distintos, por suerte, y bien complementarios. Gracias. 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 Gracias.